A pesar de que el presidente de la República dijo que se abría la fase 3 de la vacunación contra el COVID-19, no tenemos todavía los insumos ni las instrucciones suficientes para empezar la vacunación de mayores de 50 años, afirmó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. Recordarles que las personas de más de 60 años están siendo vacunados y que a pesar de que el presidente de la República dijo que se abría la fase 3, no tenemos todavía los insumos ni las instrucciones suficientes para empezar la fase de vacunación de mayores de 50. No ha empezado la vacunación de los mayores de 50, estamos esperando los insumos específicos y unas directrices del ministerio para poder hacer los pilotos que anunció el presidente. El Consejo Municipal ha recibido para estudio y aprobación tres iniciativas para hacer evacuadas en el actual periodo de sesiones del mes de mayo. Se trata del Proyecto 015, por medio del cual se conceden facultades al alcalde para modificar la escala salarial de un cargo y se dictan otras disposiciones cuya ponencia le fue asignada a la concejala Eridis Polo Manosalva. El Proyecto 016 autoriza al Ejecutivo para transformar el INCAB en empresa cartagüeña de desarrollo MCADE, con ponencia de Yuri Hernando Delgado. El tercer proyecto modifica el artículo tercero del Acuerdo Municipal 006 del año 2021, el cual autoriza al alcalde para la creación del Terminal de Transporte de Pasajeros. En la sesión de hoy martes estará como invitado el comandante del séptimo distrito de policía, mientras que mañana miércoles la invitada será la Secretaria de Salud Municipal, Mónica María Orozco. Dando continuidad a los planes de mejoramiento de las redes y optimización del servicio, la empresa de energía de Pereira anunció los cortes que se producirán esta semana en la ciudad de Cartago. Este miércoles, los trabajos se cumplirán en el barrio Cámbulos, desde la calle 29 hasta la 30, entre carreras Quinta Norte y Séptima Norte, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el barrio Santa Lucía, carrera Quinta Norte, entre calles 18 y 19, de 9 de la mañana a 12 del día. El jueves, el corte se producirá en el barrio Santa María, desde la calle 22 hasta la calle 23, entre carrera Segunda A y Segunda C. El viernes, los abectados serán los habitantes del barrio Conquistadores, desde la calle Primera hasta la Segunda B, entre carreras 10 y 11, de 8 de la mañana a 12 del día.